El chamaquito primero, fui pa' mi hierro Luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, tengo dos ceros No se negó, nada espero Pero, esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real y sus amenazas me asustan He movido en la playa en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras y brindo En el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la traición Lo de la de la yes, el tequila, la fiesta El rap malandro, las viejas y las apuestas Muñeca fina, gusta ponerme romántico, mágico Me complace y me pone simpático Si me conoce ya sabe de qué se trata Saca, que a simple ya no se le hace placa Me gusta andar prendido entre puro pirata Y ver como la competencia es un lito Chamaquito primero Fui pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Tengo deseos No se eneguero Nada espero Pero esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se busca, que nada se busca Yo vivo real y sus amenazas me asustan He morido en la piel y en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras y brindo En el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la traición Lo de la de la yes, el tequila, la fiesta El rap hablando, las viejas y las apuestas Muñeca fina, gusta ponerme romántico, mágico Me complace y me pone simpático Si me conoce ya sabe de qué se trata Saca, que a simple ya no se le hace placa Me gusta andar prendido entre puro pirata Y ver como la competencia solita se desvara también Dora de la yes, el tequila, la fiesta A la 믿ima, la liberación, mi carrera, la mentira Y ver como la competencia solita se desvara bien Y ver con sentir el cue, la cracked En光 pe building en la mesa Y ver como la ni ateranza Saca, que es el tequila, la crítica